¡Suscríbete al canal! Es el día perfecto para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia a caer frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con mis manos todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia a caer frente a mi ventana Tu escondida de tu marido, tu escondida de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos amanecer Tu escondida de tu marido, tu escondida de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos amanecer Tu escondida de tu marido, tu escondida de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos amanecer Y hoy quiero amanecer en una cabaña En un cuarto de cabaña, viendo la lluvia a caer frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con mis manos todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia a caer frente a mi ventana Tu escondida de tu marido, tu escondida de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos amanecer Tu escondida de tu marido, tu escondida de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos amanecer Y los amantes que se quieren, no se pueden olvidar Tu escondida de tu marido, tu escondida de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos amanecer Tu escondida de tu marido, tu escondida de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos amanecer Eso, abajo, 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 abajo Y sube, 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 sube Siempre, baila Ahí va Eso Y se va